El relleno que se ha hecho, nosotros sentimos que el relleno del estero, por lo menos desde el Camino Internacional, porque no conozco el detalle del sector de Udeca, pero el Camino Internacional hacia el Oriente es absoluto, el abandono. El Club Everton ha hecho un relleno ahí gigantesco sobre el relleno del estero. Hay cruces de vehículos hacia el otro lado, a la zona del parque. Hay obras de ladrillo en pleno lecho de uno de los patrones del estero. Y otros vecinos se han ido tomando el estero para colocar sus camiones, por ejemplo. Nosotros hicimos hace dos años, día oficio, dirigido a la alcaldesa, consulta sobre esos temas, plantear la preocupación, hasta el día de hoy le damos respuesta. Entonces, nosotros acabamos de ingresar hace un poco una carta a todos los concejales para hacer una exposición de estos problemas. Pero son problemas que vienen desde hace rato y nosotros sentimos que falta fiscalización del debate del municipio. Hoy día, fíjate que esto se acordó hace un par de semanas con una reunión con una alcaldesa y con los directores de área de crear un plan de gestión y salió en el diálogo profesional. Entonces, es importante que nosotros podamos hacerle, de alguna vez, canalizadores de la ventitud. Hay cosas que, por lo que ustedes saben, por lo que nosotros, las que son bien organizadas, hay cosas que nosotros no ministramos. O sea, la de OH tiene competencia dentro de la caja del estero, porque por razones jóvenes, sobre todo en zonas que salen de la Nusman. Sin prejuicio, el municipio puede hacer acciones. Tiene atribuciones también como administrador de los bienes públicos. No, mi intención era solo un asistente sobre la mesa. Pero lo importante es que continúen, o sea, no preocupen esas acciones que están haciendo. Nosotros, como digo, desde el punto de vista de la organización, ¿se puede presionar por lo largo de distintos tipos de técnicos? ¿Se puede decirlo? ¿O puede decirlo que tiene competencia en el cambio? Agradecerle a los amigos de la invitación y destacar que lo hicieron ellos también la importancia que ha sido para nosotros cortarnos cuando partimos desde la ignorancia de los temas, porque somos dirigentes sociales más que ecologistas y ambientalistas. Cortarnos con los procedimientos, por ejemplo, en una primera instancia, con Patricio Novoa, el equipo de la Universidad Valparaíso. Y ahora, un nuevo amigo que seguramente ya nos pedí que es la primera operación, el especialista en las aves, agradecerle porque ha sido, como ha dicho aquí en nuestra vida, un aporte voluntario. No acuerdo que después por un almuerzo o algo así. Entonces, cuando dicen que en un lado van a por un saludo y una bebida, pero no hay manera de efectividad, sino que uno ve el compromiso, el compromiso como persona respecto a un tema. Y aquí también en la municipalidad hemos encontrado gente valiosa que se necesitaba. Y la misma distorsión que plantean ahora de estas reuniones preliminares, que es previamente valiosa en la comunidad, a la cual nosotros nos presentamos también lo valoran. y genera, también empieza a construir confianza entre el municipio y la comunidad. Por eso, agradecer esta reunión, esta instancia, y también la invitación que nos lleva a la reunión. Yo quisiera complementar lo que dice Pablo como director de asesoría urbana. Primero, nosotros estamos trabajando en el plano regulador. Hemos desarrollado este diagnóstico que nos permite entender altas tendencias que ocurren en la ciudad. No solo en la ciudad limitada a Viña del Mar, sino a todos los Gran Valparaíso, porque la ciudad se llama Gran Valparaíso. Está dividida en un conjunto común. Entonces, primero eso. Segundo, que no es conveniente hacer chocarla o sobreponer la participación del PLAECO con la del plan regulador, porque son dos instrumentos que, si bien son coherentes en sus objetivos, son distintos y apuntan a distintas cosas. Entonces, por eso, el proceso formal, que tenemos que partir, se ha desplazado un poquito, esperando ante el PLAECO, que además el PLAECO lo que hace es levantar algunas inquietudes y puede formular algunas inversiones que apuntan a cosas, pero el plan regulador no lo hace. Lo tercero que quisiera decir es que, bueno, felicito todas las exposiciones, fueron todas muy buenas. Felicito también la permanencia de la Universidad del Paradiso en el tema del lecho de la conca rellena, porque han levantado el tema. También a los vecinos, por hacerse, por hacer menos una cosa que, digamos, que es evidente. Yo solo quisiera decirles una cosa, para poder empezar a conversar. Nosotros estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Como equipo de asesoría urbana, básicamente estamos de acuerdo. La importancia de los correos ambientales y la planificación urbana es relevante y lo que nosotros estamos haciendo también es relevante. Esto no es algo nuevo. La verdad que si uno analiza el PIB del año 65, ya le da un trato distinto a Viño del Mar con respecto al paraíso. Como muy bien señala Luis Álvarez, geógrafo, es distinto el trato que recibió al paraíso y por eso tiene hoy en día gran parte de sus corredores ocupados. Es cosa que hace una vuelta por la Plaza de Almendral y ver el estado en que está, producto de esa interrupción. A diferencia de cómo funciona, por ejemplo, la Quinta Vergara, el Eje de Libertad, el Eje 8 Norte. Porque, de alguna forma, mal o bien, ustedes podrán ser más críticos, si uno analiza la política pública y la planificación ocupada en Viño del Mar desde hace 50 años atrás, hay una protección de los correos. Entonces, nosotros no podemos manifestar menos que concordancia con lo que ustedes están haciendo, lo que necesitamos es... nosotros estamos en un nivel de planificación que es regulatorio. Como bien lo dijo Pablo al principio, nosotros necesitamos avanzar hacia un nivel de planificación en que podamos generar mecanismos de inversión. Porque con la regulación no lo vamos a hacer todo, la regulación es limitada. Les pongo un ejemplo, si declaramos un área de riesgo, el área de riesgo se puede levantar. ¿Entienden? Si declaramos un área de riesgo privada, eso es súper complejo desde el punto de vista legal. Es complejo hacerlo. Es complejo porque hay un propietario que tiene una expectativa en ese tema. Carlos lo nombró también como parte de esta visión sistémica que hay que tener. Entonces, también sería interesante avanzar hacia la posibilidad de ver cómo este parque público de verdad se materializa como parte público desde el punto de vista de la inversión. Entonces, eso también es un aspecto que es importante, por ejemplo, que el gobierno regional pueda tomar después. Y eso es, pues declarar que la concordancia absoluta de lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros pensamos para la ciudad con lo que ustedes vienen a plantear. Nosotros pensamos que los errores ambientales son relevantes, esta ciudad se está densificando. Eso es un hecho. Y la medida que se densifica, curiosamente, la gente valora más los atributos ambientales. Porque los impactos en la vía con la densificación, los impactos ambientales aumentan. Por tanto, la gente valoriza más aquellos atributos ambientales que recuerdan cómo era el asunto antes. Pero es un hecho de esta ciudad que se está densificando, no solo viñas, sino todo Gran Valparaíso. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos rescatar este tema de la vieja planificación de viñas, de Gran Valparaíso y colocarla sobre el río. Entonces, estamos hablando de la misma sintonía. Y eso se lo declaramos alguna vez a los vecinos de Gómez Carreño cuando vinieron la primera vez. Ya nos hemos reunido anteriormente. También están firmadas esas reuniones. Y está declarado la concordancia en ese tema. Entonces, yo quisiera darle la tranquilidad, si se quiere, en ese sentido. ¿Qué cosa es necesaria para ser un seccionario? Porque a mí me dice que no estamos en contra de las inmobiliarias. Realmente, las inmobiliarias las dirigían a sus bienes. Es decir, las inmobiliarias que no habitan acá y destruyen, y se van a otro lugar y destruyen, nos están echando a perder a los que habitan. Entonces, ¿qué se necesita para ser un seccional? Se necesita la firma de 8.000 personas o de todos los habitantes transversales. La idea de un seccional es que realmente todos tengan una cabida dentro de un plan armónico, un plan en que conviva, como han dicho este y el campo, lo natural con lo cultural. Simbiosis, se llama eso. Simplemente. Esa simbiosis es posible, no solo es posible, es necesario, no solo es necesario, sería como la gran bandera que el municipio de Viña del Mar hiciera la OSD precisamente. Esto es lo que necesitamos. ¿Qué pasa si necesita para que realmente se considere un seccional? Y un seccional hecho por el pie. Sí, sí, sí. De hecho, lo hacemos nosotros. Somos de las pocas municipalidades que tenemos capacidad técnica para poder hacerlo dentro. Normalmente, porque ha sido bien la municipalidad y al estudiar también en el asunto de las consultoras que acaban haciendo modificaciones porque se ha vuelto tan complejo hacerla que finalmente hoy día ya hay que empezar a fortalecer equipos técnicos municipales, nosotros felizmente lo tenemos, pero en muchas municipalidades de las 845 de las 10 que tienen equipos técnicos más o menos potentes, de las 840, de las 865, de las 865, tan complicadas. Pero, va a ir a la pregunta, hoy día para poder hacer un seccional, porque nosotros hoy día tenemos un mandato que es un mandato alcaldicio, no es que yo quiera hacer seccional si te están monitoreando y actualizando el instinto, pero el mandato viene desde el nivel ejecutivo, en este caso, del gobierno local, y que nos dice, mire, revisemos el plan de la que ya está con eso, por lo tanto, tenemos dos caminos que siempre son alternativas que tienen que ver con tiempo. Uno, lo que estamos trabajando y ya estamos haciendo en el negocio es modificar el plan ordenador completo, y en eso entra, por supuesto, la cuenca del terrestreo de la Unión que todos son interés, porque va a estar dentro del marco de la toda la respuesta, porque va a estar todo, va a estar el área humana completa del plan regulador, pero eso tiene un plazo y es un plazo que es bastante largo por las cosas que estábamos contando aquí, que tienen que ver un plazo temprana, la opción de varios instrumentos técnicos que son necesarios para poder implementar las modificaciones o las actualizaciones. Ya, eso es una cosa, pero cuando uno llama a un seccional que en términos técnicos jurídicos se llama modificaciones, cuando yo tomo un pedacito de la freada y la modifico, que es lo que hemos hecho en el caso de Monárez, en el caso de la Unidad Santa Inés que estamos en actualización, que hicimos el requerido, eso se puede hacer, ¿ya? Sin embargo, eso tiene también un tiempo, es un poquito más corto, pero igual demora, porque tienen un proceso solamente que el área es más reducido. Hoy día los vecinos, por lo menos lo que entendimos nosotros es que están bastante empeñados no en el tema seccional sino en ver la posibilidad de que se suele crear el parte, ¿ya? Y eso, esa declaración de parte es una declaración de parte a través de un articulado de la institución urbana que tiene que ver con una declaración de la pública. Ahí hay una imagen objetiva, de un seccional, una imagen objetiva, si entiendes todo, es como el primer estudio de lo que podría hacerse, evidentemente que esto tiene que estar basado en estudios geológicos, estudios técnicos, estudios aeróbicos, etc., 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 a que haga las cosas bien hechas, como ustedes y como nosotros, tal como dices tú, como ustedes y nosotros acordamos. A lo que quería... Eso como un poco, no es cuestión de que queremos un parque, queremos un norte. El punto central es que hoy día los vecinos de Comer Carreño y ahí los los refirmos al equipo, digamos, que está trabajando como agrupación de Comer Carreño en el área poniente, a Puerto Marcos, en el sector de la gestación. Lo que conversamos fue eso. Ahora, eso es siempre a través de una modificación del plan regulador, o sea, poner una declaratoria de unidad pública.